Los moradores de Bosque de Vallermoso estamos decididos hoy a no movernos de acá. Hasta el momento el edad no ha llegado, nos estamos llamando, está el teléfono apagado, así que hasta acá no vamos a que alguien venga a colocarnos agua en Bosque de Vallermoso. No queremos hablar, no queremos que nos involucre otra cosa, otro año más, o como dice el director, paciencia, no, ya la tuvimos bastante por más de cinco años, así que a partir de ya no vamos a ahorrir la calle, vamos a hacer vigilia con todos los moradores de Bosque de Vallermoso. ¿Qué es lo que quiere Bosque? ¡Bosque! ¡Queremos agua! ¡Queremos agua! ¡Queremos agua! ¡Queremos agua! ¡Queremos agua!